¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bueno, este vídeo es simplemente para que sepáis que vamos a empezar la partida de Dungeons & Dragons a las 5 y media aproximadamente, ¿vale? Que la vamos a hacer en Twitch, así que si os queréis pasar por allí y ver un poquito qué es lo que ocurre, sucede, barra, acontece Pues ya sabéis, os espero por allí con toda la tropa y vamos a darle un poquito al rolete Dungeons & Dragons edición 5 Así que hasta las 5 y media, chao, chao